Educafim sigue siendo un importante apoyo para que jóvenes como Estefanía logren realizar sus proyectos y sueños. Hoy conozcamos su historia. Estefanía, ¿podrías platicarme acerca de este proyecto en el cual recibiste un apoyo de Educafim para viajar a otro país? Bueno, este proyecto básicamente se trata de joyería prehispánica mexicana. Trata básicamente de rescatar, revivir y reenaltecer todos los elementos utilizados en esa época, en la vida común, como las pieles, los huesos, plumas, cuarzos, etc. Y dar a conocer esa historia, ese pequeño episodio de vida que tenía México, que se fue olvidando poco a poco y que ahora nosotros queremos dar a conocer con este compendio. Este es un compendio en el cual damos a conocer nuestra historia, la verdadera historia de México, la época prehispánica. Mi experiencia en Brasil fue extraordinaria. Conocí gente de todas partes del mundo con las mismas ambiciones, las mismas metas, la cual una de ellas era ganar esa feria. Uno de mis sueños era ir a Brasil, conocerlo, conocer Río. Lo conocí, que es hermoso. Sin duda alguna la familia juega un papel de gran importancia. Háblame sobre la tuya. Bueno, pues mi familia es muy hermosa para mí. Es lo más importante, es lo esencial, lo que me fundamenta y es lo que me ayuda a crecer cada día. Mi familia es en realidad todo lo que me sustenta y lo que me da fuerza para apoyar. Ellos estuvieron en todo lo que es desde que me escogieron, desde que partí hacia Sao Paulo y de regreso. Ellos siempre han estado conmigo. Educafin maneja algunos tipos de apoyos y becas. ¿Cómo te enteraste tú que existía esta institución? En realidad fue la directora. La directora de mi plantel fue la que hizo el contacto. De ahí nosotros fuimos pues ya haciendo todo el trámite y ya fue de esta forma en que Educafin nos ayudó. Específicamente, ¿cómo te ayudó Educafin? Nos dio una beca, que es la beca Transporte. Nos ayudó con el boleto de viaje de ida y regreso. ¿Qué les dirías a los jóvenes que te están viendo y que están buscando también realizar sus proyectos? Pues que se acerquen a esa institución, ya que es una gran ayuda para poder alcanzar bien las netas. Acércate Educafin. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.